Telemundo presenta Cinco hermanos adoptados Herederos de una inmensa riqueza Tienen mucho que celebrar Acierta a ser mi esposa Pero la única hija sanguínea Tiene otros planes ¿Qué pensas hacer? Quedarme con todo Y ese todo incluye el amor de Juan Separados por la fortuna Unidos por el amor Los Herederos del Monte Gran estreno el 10 de enero a las 9, 8 centro Por Telemundo